Tomate que no le diga Ven, cállate atrás Al vacilo, cuidado, no va Mira Hay que premiar Viene otro Párale Ven, al vacilo Míralo ahí, si te sientas te lo doy Es más, si te acuerdas Pero acotado bien Cuando yo bajo el pie Es tuyo Toma Ven, siéntate Siéntame Míralo ahí, ese chín es tuyo Pero es cuando yo te diga Ahora sí, cómete Provocado, ¿verdad? Siéntate ¿Qué relajo? Siéntate, siéntate ¿Qué te estábamos de oportunidad? No, en sí No, en sí Párate ahí mismo Y ven Parado Allá mismo Párate Echa más para atrás Más para atrás Más para atrás Pero tú increíble Eso es el aire Para acá arriba Que hace que la gente Sea más inteligente Porque la misma Es un bacanísimo Siéntate La gente bacana Mira Te mandé para allá Y viniste caminando Sin estar parado ¿Verdad? Ponte de castigo De castigo De castigo Cuidado si me bajas Ya está bien Siéntate 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 Tú ves Te la luciste Me gustó ahora Machuca Siéntate Siéntate Ahora ponle la cabena Siéntate 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 Este sí me va a soltar Hasta yo En verdad Mira En verdad Tú quieres pelear Con medio voceo Párate y pelea Ya 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 Ahora está la cabena Ay Compe ahora Este es mayor Coge distancia Ya voy Ya voy Ya que Te es mayor Coge una distancia Aquí Que fue que Yo Tuve Ahora mismo Mira Mira Me quieren dar Mira Ven ¿Qué? ¿Qué? Enemigo mío Enemigo mío Enemigo mío Ah ¿Eso? Jejeje Ey Pero Mira Tu perro Es tu perro Es tu perro Una lata Porque no tiene gente Sabó Tú tienes que ir Para zona 5 Con ese perro ¿Loco? El lazo No lleva ¿Oí? Sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bótalo Ey Te dije que lo dejes ya ¿Verdad? Sí Siéntate Siéntate Para que te lo coja Siéntate Mira para ahí Tú ves lo que hay La patica al 2 Ahora el 5 Ahora el 5 Otra vez Repítele eso Ven Suéltalo Suéltalo Siéntate Siéntate Sentado La patica al 2 Al 2 Ahora el 5 Al 3 Al 3 Eso Tú mismo lo traje de la perra Yo lo traje de banito Tiene ningún Tú mismo lo detrás Tú mismo